Y tú, ¿de qué rodito vas? Soy Marciano, hago lo mismo que putos Prototype Reptan, raperos del palo, ¿quién ser gangsta? Paso de creer, voy a verlos Def con dos, verlo, todo lo que veo aquí es distinto Dale al play, man, que no saco beneficios Muy similar a lo distinto Me veo con el master y 10 beats en mi piso Shadows for elements, me estoy perdiendo en esa shit Esa tele y mi, lo que oye y tengo que escribir shit Shadows for aca que estoy cansado de escribir Superviso sus análisis, luego siempre listening Siempre listening Siempre listening Sorry你看 Oh my god Oh my god Bye, bye You 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 ¡Gracias!